El Tribunal Constitucional entra en sesión vista conjunta de las causas roles 3.742, 4.061, 4.063, 4.071, 4.099, 4.105, 4.109, 4.111, 4.115, 4.264, 4.266, 4.277, 4.215, 4.280, 4.282, 4.301, 4.306 y 4.309, requerimientos todos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo primero, inciso segundo de la ley 18.216 y del artículo 17b, inciso segundo de la ley sobre control de armas. Tiene la palabra el relator don Sebastián López. Muchas gracias, señor presidente. Los requerimientos serán interpuestos respecto de las gestiones y por los requerentes que se consignarán a continuación. En Autorrol 3.742, requiere don Mauricio Rivas Pérez y don Franco Vargas Aguirre, que se encuentran acusados ante el séptimo juzgado de garantía de Santiago por los delitos de porte ilegal de arma de fuego y de porte ilegal de municiones. En Autorrol 3.742, requerente señora María Angélica Cabezas Álvarez, se encuentra acusada ante el primer juzgado de garantía de Santiago por el delito de microtráfico y el delito de tenencia ilegal de municiones. En Autos 40.63, requerentes José Domingo Parada y Michael Hernández Huayquil, entre el juzgado de Parral, se encuentran acusados por el delito de porte ilegal de arma de fuego y municiones. En Autos 40.71, doña Janet Vega Tobar, se encuentra formalizada ante el segundo juzgado de garantía de Santiago por el delito de tráfico ilícito de drogas y por el delito de tenencia ilegal de municiones. En Autos 40.99, el requerente José Manuel Salazar, se encuentra acusado ante el Tribunal Oral Penal de San Fernando por el delito de tráfico ilícito de estupefacientes y por el delito de tenencia ilegal de municiones. En Autos 40.04, requerente Alfredo Fuentes Morán, ante el sexto Tribunal Oral Penal de Santiago, se encuentra con veredicto condenatorio, dictado en su contra como autor del delito de porte ilegal de arma de fuego prohibida. En Autos 40.04, don Luis Ignacio Riveros Acevedo, se encuentra formalizado ante el décimo segundo juzgado de garantía de Santiago por el delito de porte ilegal de arma de fuego y municiones. En Autos 40.111, el requerente Rodrigo Aguilera Adasme, se encuentra acusado en causa seguida ante el sexto Tribunal Oral Penal de Santiago por los delitos de tráfico ilícito de estupefacientes, detenencia ilegal de arma de fuego y municiones y de receptación. En Autos 40.111, el requerente Patricio Rivera Valenzuela, se encuentra acusado en causa seguida ante el juzgado de garantía de Coquimbo por los delitos de tráfico ilícito de drogas y posesión ilegal de arma de fuego y municiones. En Autos 40.121, el requerente Rodrigo Aguilera Adasme, se encuentra formalizado ante el juzgado de garantía de Puente Alto por el delito de tenencia ilegal de arma de fuego prohibida. En Autos 40.266, el requerente Giovanni Contreras Sáez, ante el juzgado de garantía de Puente Alto, se encuentra formalizado por el delito de tenencia ilegal de arma de fuego y municiones. En Autos 40.277, el requerente José Salinas Farías, se encuentra acusado por los delitos de tráfico ilícito de estupefacientes y porte de arma de fuego prohibida, en causa seguida ante el décimo segundo juzgado de garantía de Santiago. En Autos 40.280, el requerente señor Francisco Sánchez Soto, se seguía en su contra causa en el sexto tribunal penal de Santiago, constando los antecedentes recabados últimamente, que habría sentencia absolutoria ejecutoriada a su respecto, sin que la parte hubiera presentado desistimiento oportunamente ante esta magistratura. En Autos 40.282, el requerente Manuel Silva Toro, se encuentra acusado en causa conocida ante el juzgado de garantía de Melipilla, por el delito de porte ilegal de arma de fuego y el cuasi-delito de lesiones graves. En Autos 40.301, el requerente Didier Jara Valdebenito, ante el juzgado de garantía de Laja, se encuentra acusado por el delito de porte ilegal de arma de fuego prohibida, porte ilegal de municiones y porte de instrumentos destinados a cometer el delito de abigeato. En Autos 40.306, Germán Orrutia Vial, en causa seguida ante el cuarto tribunal penal de Santiago, se encuentra acusado por el delito de porte ilegal de elementos, porte de elementos explosivos o incendiarios y el delito de desórdenes públicos. En Autos 40.309, el requerente Alexis Hernández González, en causa seguida ante el decimosegundo juzgado de garantía de Santiago, se encuentra formalizado por los delitos de tráfico ilícito de arma de fuego, porte o tenencia de arma de fuego prohibida, porte o tenencia de arma de fuego convencional y porte o tenencia ilícita de municiones. En todas las causas, los actores solicitan la inaplicabilidad del artículo primero inciso segundo de la ley 18.216 sobre penas sustitutivas a las privativas o restrictivas de libertad y que ordena que el tribunal no puede decretar la aplicación de las penas sustitutivas, entre otros en los casos de los delitos por los cuales se persigue a todos los actores contenidos en la ley 17.798 sobre control de armas. Además, en las causas roles 3.742, 40.063, 4.071, 4.105, 4.109, 4.111, 4.264, 4.266, 4.277, 4.280, 4.282 y 4.309, se pide la inaplicabilidad del artículo 17b, inciso segundo de la ley sobre control de armas, en cuanto prohíbe al juez tomar en consideración los artículos 65 y 69 del Código Penal para determinar el cuantum de la pena. En cuanto al conflicto constitucional, en síntesis, los requerentes afirman que en estos preceptos cuestionados, al establecer como única opción la privación de libertad efectiva, contravienen los artículos primero y 19, números 2 y 3 de la Constitución, en relación con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, afectándose la dignidad de la persona y su igualdad en derechos, consignándose una diferencia que no cumple con los estándares de razonabilidad y vulnerándose el debido proceso al impedírsele al juez la posibilidad de aplicar la pena que estime más idónea, estimando igualmente infringido el principio de proporcionalidad respecto a los delitos y sus penas. El Ministerio Público formuló observaciones en las causas roles 3.742, 4.061, 4.063, 4.071, 4.099, 4.105, 4.109, 4.111, 4.115, 4.264, 4.266, 4.277, 4.282 y 4.309. Al respecto, solicitan todos ellos el rechazo respecto al artículo 17b, postulando que el legislador es soberano para disponer las penas aplicables a los delitos, sin que ello configure una diferencia arbitraria ni se afecte el debido proceso, pues no ofta la posibilidad al juez de aplicar la pena que estime más idónea, pero dentro de los grados fijados por la ley. Respecto al artículo 1º, inciso 2º, solicita que la impugnación se resuelva con forma de derecho en los roles 3.742, 4.063, 4.105, 4.264, 4.266 y 4.282, y en las restantes causas aludidas, insta por el rechazo del requerimiento, porque en dichos casos concretos atendía la gravedad de los delitos por los cuales se persigue a los requerentes, no se afecta al principio de igualdad ante la ley ni el de proporcionalidad, además de que atendidas las penas que se asigna por ley en dichos casos a estos delitos, no concurrirían los requisitos legales, igualmente para la aplicación de las penas sustitutivas a las privativas de libertad. Finalmente, en causa rol 4.306, hizo parte la Intendencia de la Región Metropolitana, instando por el rechazo del requerimiento respecto al artículo 1º, inciso 2º, consignando que, además de los ilícitos de la ley de armas, existen una serie de figuras delictivas excluidas de la posible concesión de penas sustitutivas, sin que ello configure una desigualdad de trato ni una desproporción de la norma cuestionada. Es todo, señor Presidente. Muy bien. Por lo requerente en las causas señaladas, tiene la palabra en primer término don Claudio Fierro, por la Defensoría Penal Pública, por cinco minutos. Adelante, por favor. Muchas gracias, señor Presidente. Con la autorización de este excelentísimo tribunal, la Defensa Penal Pública alega las causas 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 y 15, solicitando de ya, cierto, se sirva acoger cada uno de los requerimientos que fueron deducidos en favor de nuestros representados, a efecto de declarar inaplicable el artículo 1º y 2º de la ley 18.216, de las causas 6, 7, 10, 11 y 12. También se ha impugnado la letra B del artículo 17 de la ley 17.798. Excelentísimo tribunal, ya de vasto conocimiento, cierto, de esta amplia línea jurisprudencial para todos los intervinientes. Solamente quiero hacer referencia a algunos casos que en definitiva, cierto, podrán tener algún tipo de complejidad, más allá, cierto, de estas alegaciones que ha hecho el Ministerio Público, solicitando, cierto, que no se atiendan nuestras argumentaciones en base a los requerimientos que hemos levantado. Fundamentalmente, quiero referirme a las causas 4099, 4415, 4301 y 4271, donde efectivamente hemos levantado estos requerimientos con causas donde efectivamente nuestros representados han sido formalizados por más de un delito, más allá, cierto, de la ley de control de armas. Y en ese evento, excelentísimo tribunal, queremos plantear, cierto, que efectivamente a cada uno de nuestros representados le asiste, aún en el estado pendiente de este proceso penal, la presunción de inocencia y eventualmente puede ocurrir cualquier tipo de situación dentro del transcurso de este proceso penal. Es decir, el desenlace todavía es incierto y ciertamente, ya decíamos, nos asiste la presunción de inocencia y por lo tanto, de todas formas, nos parece plausible insistir con nuestra pretensión. Excelentísimo tribunal, respecto a la primera impugnación que nosotros hacemos, queremos hacer nuestros, cierto, los mismos argumentos que ha recogido este excelentísimo tribunal, pronunciamientos, por ejemplo, 3358, 3401 del año 2017, y en torno a estas cuatro, hasta cinco causas, donde también hemos levantado la impugnación de la ley de la ley, del artículo 17, la ley de control de armas, solamente insistir con nuestra pretensión en torno a esta limitación al arbitro judicial, que no se le permite al juez de fondo, cierto, el correcto ejercicio legal de la aplicación de la pena, en torno al artículo 65, 69 del código penal, en tanto, cierto, atenta contra las normas del ley de proceso por no poder arribar a juicio nuestro, cierto, a una pena justa. Por lo tanto, excelentísimo tribunal, excelentísimas señoras, excelentísimos señores, solicitamos desde ya, cierto, se sirva acoger cada una de nuestras pretensiones y en definitiva, cierto, se declare la inaplicabilidad de los dos preceptos que ya hemos señalado. Eso es todo, señor presidente, muchas gracias. Gracias. Gracias a usted. A continuación, por la requerente en la causa ROL 4061, tiene la palabra don Silvio Araya Grignola. Muchas gracias, excelentísima señoría, por su respuesta venia, por doña María Cabeza, comparece abogado Silvio Javier Araya Grignola, señoría, señalando desde ya que se solicita que se acoja este requerimiento, señalando por vuestras señorías que se declare la inaplicabilidad del inciso segundo del artículo primero de la edición de 216. Su señoría, excelentísima, respecto a mi representada, en esta causa este mismo tribunal ya acogió respecto a los otros imputados el requerimiento presentado por la Defensoría Penal Pública en el sentido de justamente otorgar en el evento que sean condenados por nuestros tribunales una posibilidad o acoger evidentemente una pena sustitutiva. En el mismo sentido, magistrado, la pretensión punitiva del Ministerio Público respecto de mi representada se hizo presente por el señor relator, también hay reparos respecto justamente de la letra E de la 17.698, mi representada ha sido formalizada por dos delitos, se encuentra pendiente en la audiencia de preparación de juicio oral, al momento de asumir la defensa de doña María Cabezas, existía una posibilidad de arribar un procedimiento abreviado con condenas mucho menores respecto a la misma, lamentablemente en virtud de tales circunstancias no ha podido ser posible arribar a dicha salida alternativa, magistrado, pero en la eventualidad que sea condenada mi representada, estamos hablando de una persona que no cuenta con antecedentes pretéritos, ha cooperado con la investigación de infinitiva de seguridad, entendemos que si bien el marco regulatorio respecto de una eventual condena podría, y tal como el ente persecutor la estima, una pena efectiva respecto de evidentemente el delito de corte de municiones magistradas, su señoría, excelentísima, entendemos que cualquier otra medida sustitutiva que justamente la pretensión de esta defensa cumpliría con los, justamente, principios y con las exigencias que nuestro ordenamiento punitivo establece, a mayor fundamento y como señalé ya en esta misma causa, fueron favorecidos por la adicción de sus, excelentísima, señoría, la pretensión o el requerimiento de los demás imputados en esta causa, son cinco personas más, todos familiares, señorías, ilustrísimas, y en razón de lo mismo entendemos que se cumplen los requisitos para que nuestra representada justamente acceda a dicha pena sustitutiva, magistrado, excelentísimo. Muchas gracias. Gracias a usted. A continuación, por la requerente en la causa Rol 4063, tiene la palabra don Filemón Fuentes Enríquez, también hasta por cinco minutos. Adelante, por favor. Gracias, señoría, con la venia, señor presidente, este excelentísimo tribunal, que viene a alegar en relación a don José Domingo Antonio Parada y a don Michael Alejandro Hernández Huayquín. Su señoría, mis representados, en esta causa ellos fueron sorprendidos en el campo que tienen ellos, ellos acostumbraban siempre a andar en su vehículo con su escopeta, porque son gente de campo, y en eso una revisión de carabineros, control de carabineros, ellos fueron detenidos por el porte ilegal de estas armas que las tienen en su poder ya hace más de 20 años. Señoría, esta defensa considera que el artículo, y solicitamos desde ya la inaplicabilidad por inconstitucional del artículo, incidió segundo del artículo primero de la ley 18.016 y también el artículo 17 de la ley de armas, letra D. Señorías, mis representados, ellos son personas que gozan, al no estar en esta ley, ellos tienen interchable con duda anterior, irreprochable, ellos también han colaborado con la justicia, por lo tanto consideramos que esta norma, desde su génesis, es inconstitucional. Nosotros sabemos también la historia de esta ley, que viene en sí a modificar las atribuciones que tienen los tribunales para poder terminar la pena y también para poder ellos señalar si o no pueden tener beneficio de alguna pena sustituida, por lo tanto consideramos que desde su génesis esta ley es inconstitucional, por lo tanto, en cuanto a otras leyes que vienen a proteger los mismos intereses o los mismos derechos, como la ley 20.000, que a pesar de que es más perjudicial en cuanto al bien protegido, la persona que por primera vez ha cometido un delito de droga, de ley 20.000, es posible que tenga los beneficios o una pena sustitutiva, salvo que haya cometido por segunda vez no tiene los beneficios, como también tenemos otras leyes, que es la ley de tránsito, cuando una persona comete un delito bajo esta obriedad, esta persona puede condenarsele a tres años, pero tiene que tener un año pena efectiva, por lo tanto, consideramos que aquí se vulnera la igualdad ante la ley, por lo tanto, para todos los chilenos debe haber las mismas posibilidades o las mismas características para poder enfrentar esta situación, señoría. Por lo tanto, pedimos desde ya, en el caso puntual de mis representados, son dos personas agricultores, de no declararse la inconstitucionalidad de esto, ellos tendrían que cumplir la pena efectiva, señoría, por su delito, por lo tanto, consideramos que usted, excelentísimo tribunal, acceda y declare la inconstitucionalidad de dichos preceptos para poder que mis representados gocen de alguna pena sustitutiva en este caso puntual. Muy bien, muchas gracias. Enseguida, por la requiriente, la causa Rol 4306, tiene la palabra don Octavio Pino Reyes. Adelante, por favor. Gracias, señor presidente. Con la venia de este excelentísimo tribunal, comparezco en representación de don Germán Urrutia Vidal, solicitando desde ya, se declare la inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo primero, inciso segundo, de la ley 18.216, basado en la jurisprudencia mayoritaria que ha sostenido este excelentísimo tribunal para casos análogos, a modo de ejemplo, en la causa Rol 3559 del año 2017, que se basa en dos líneas de argumentos que resumo brevemente. Primero, en el principio de no discriminación igualdante de la ley y fin de la pena. Sabido es que nuestra constitución, su señoría excelentísima, no contempla un fin de la pena, pero de acuerdo al artículo quinto de nuestra constitución, se debe integrar con los tratados internacionales suscritos por nuestro país, específicamente la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que contemplan la reinserción social, la prevención especial positiva, como un fin de la pena que debe ser considerado al momento de su aplicación. Siendo así, la ley 20.813, que modifica la ley 18.216, efectivamente tiene fines de retribución y prevención general que no son compatibles con esta finalidad que está establecida en los tratados. La segunda línea argumental, su señoría excelentísima, radica en la infracción a un procedimiento racional y justo en base a su garantía del principio de proporcionalidad como estándar de racionalidad y justicia, lo que vulnera el artículo 19, número 3 de nuestra Constitución. Siendo así, tiene que existir una proporción entre la severidad de la pena y la gravedad del delito. Y la gravedad del delito sabemos que nuestro legislador la pondera en torno al cuantum de la pena. En este caso en particular, el delito al cual se le atribuye la pena es bastante menor a otros que se encuentran excluidos en este inciso segundo del artículo primero, que tienen pena de crimen. Y por lo tanto, su señoría, eso produce una desproporción y una irracionalidad que debe ser corregida. Por último, quiero hacer un breve razonamiento respecto de un razonamiento que se ha recogido en algunos fallos de este excelentísimo tribunal para casos específicos en que el objeto del delito es un elemento explosivo del carácter de tipo moloto. Atendía la gravedad del arma. Hacer presente, su señoría excelentísima, que el legislador ya ha ponderado el desvalor de esta acción en el artículo 14D de la ley 17.798, estableciendo que en estos casos nos encontramos ante pequeñas cantidades de combustible, de libre venta al público y de bajo poder expansivo. Por lo tanto, hace una rebaja de la penalidad en relación con los otros objetos del delito que se encuentran también tipificados en el mismo artículo 14D. Luego, hace una graduación de la pena en base al sujeto del delito y no en base al objeto del mismo. Por lo tanto, este desvalor ya fue ponderado y de forma menor por el legislador en la misma ley de control de armas. Termino ahora señalando, su señoría, las características del caso concreto. Se ha dictado un veredicto condenatorio por el cuarto tribunal de juicio oral en lo penal. Se suspendió la audiencia de determinación de pena del artículo 343. Hacer presente que el Ministerio Público está solicitando una pena de tres años y un día y que me defendió cosa de irreprochable conducta anterior. En razón a estos antecedentes, excelentísimo tribunal, solicito se declare la inaplicabilidad de la norma ya señalada. Muchas gracias, señor presidente. Excelente. Gracias a usted. Por la requiriente, enseguida, en la causa rol 4309, tiene la palabra don José Antonio Villalobos. Adelante, muchas gracias. Buenas tardes, excelentísimo tribunal. Con la venia del señor presidente, comparezco en estrado en representación de don Alexis Hernández González, con el objeto que se acoja el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad en contra del artículo 1º inciso 2º de la ley 18.216 y del artículo 17 de la ley 17.798 de control de armas. Básicamente por impedir la concesión de beneficios alternativos por los delitos que se encuentra formalizado ni defendido en la cuestión pendiente que se sigue ante el 12 juzgado de garantía de Santiago. La pretendida aplicación del presente impugnado lo hace decisorio en la concesión de beneficios alternativos y produce efectos contrarios a lo dispuesto en el artículo 1º y 19 numerales segundo y tercero de la Carta Fundamental de la Constitución Política de la República de Chile, la Convención Americana de los Derechos Humanos y Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. En síntesis su señoría excelentísima los hechos por los cuales se encuentra formalizado mi representado y que se siguen hoy día actualmente en causa vigente ante el 12 juzgado de garantía de Santiago son básicamente los siguientes el día 9 de agosto se formalizó investigación por varios ilícitos entre ellos el porte, tenencia de municiones y de armas de fuego y también supuestamente un tráfico de armas también que fue imputado en conjunto con otros co-imputados en esta investigación. Se dio un plazo de seis meses de investigación su señoría sin embargo durante el curso de la investigación esta investigación se ha ido depurando y hoy día mi representado se encuentra con una audiencia de reformalización de investigación para el día 11 de abril del presente año en virtud de la cual se le va a comunicar solamente un ilícito de tenencia ilegal de armas de fuego dejando de lado todos los otros ilícitos que en un inicio fueron imputados sin embargo con posterioridad y a lo largo de la investigación y de esta depuración de la investigación será imputada solamente la tenencia ilegal de armas de fuego esto tiene fecha para el 11 de abril del presente año se hará una reformalización en esos términos conforme a la investigación avanzada mi representado estuvo en prisión preventiva a raíz de estos nuevos antecedentes por cierto que recuperó su libertad hoy día se encuentra con una medida cautelar del artículo 155 del código procesal penal por lo tanto la prognosis de pena que puede existir en este caso con la inaplicabilidad de este precepto legal por cierto que tiene fundamento a la luz de la pretensión que sostenemos en nuestro requerimiento por inaplicabilidad ya referido eventualmente su señoría excelentísima podría mi representado ser acreedor de una pena de entre los 541 días a 3 años de obligación de libertad y eso por cierto que será con alguna concesión de beneficios alternativos dada la prognosis de pena dada la nueva imputación que se va a hacer y por cierto esto sumado a otros antecedentes que hay en la carpeta de investigación mi defendido ha colaborado con la investigación ha aportado antecedentes concretos a la misma por lo tanto también es un antecedente concreto para tener presente la luz de la aplicación de la pena que pueda imponerse en definitiva su señoría excelentísima solicitamos que se acoja este recurso que hemos deducido básicamente no me voy a extender en cuanto al derecho por cuanto el señor reglador ya ha hecho presente su señoría pero se infringe obviamente garantías constitucionales en términos de la igualdad ante la ley el debido proceso principalmente la proporcionalidad y solicitamos que en definitiva se acoja este recurso impretado muy bien luego en las causas anunciadas por el ministerio público tiene la palabra don César Bunger rebolledo hasta por 5 minutos también muchas gracias señor presidente con la benedicta del lindísimo tribunal compañero con representación del ministerio público solicitándose rechacen los requerimientos de inaplicabilidad presentados las causas número 1 a 12 14 y 17 por lo siguiente en cuanto a la impugnación del artículo 17b excelentísimo tribunal solamente señala brevemente que entendemos que no se infringe la igualdad ante la ley toda vez que la norma del artículo 17 letra B de la ley de control de armas simplemente busca un tratamiento más riguroso a cierto delito y que en este caso la pena se determine dentro de los márgenes que establece el legislador entendemos que no es una institución extraña a nuestro ordenamiento jurídico todavía está establecido ya norma similares términos artículo 449 del código penal y 196 de la ley de tránsito además entendemos que el aumento de la severidad del tratamiento penal es decisión del legislador finalmente la jurisprudencia del excelentísimo tribunal es bastante categórica en cuanto a que el artículo 17b no es infringe nuestra constitución en cuanto a las impugnaciones de la ley del artículo primero de la ley de 8.026 en el requerimiento 4061 excelentísimo tribunal señala que en este caso la acusada está por un delito de microtráfico y a juicio del ministerio público le asiste la agravante de reincidencia específica toda vez que tiene una condena por microtráfico en la causa RUC 1412 69 98 5 23 2015 del primer tribunal de juicio real o penal y además está acusada por tenencia de municiones y en este caso creemos que no se ha impugnado el artículo primero insisto tercero de la ley de 8.026 que establece que en este caso las personas que han sido anteriormente condenadas por crímenes simple elito establecido en la ley 20.000 no tiene derecho a pena sustrutiva con lo cual en este caso el requerimiento no va a producir ningún efecto en el caso concreto en el requerimiento 4099 en este caso el requerimiento está acusado por tráfico de drogas tenencia de municiones el tráfico de drogas tiene una pena que parte en 5 años en un día con lo cual esta persona queda fuera de toda pena sustrutiva además conforme al artículo primero insisto final de la ley 20.931 se explica apenas en su mar con lo cual tampoco puede optar a pena sustrutiva en el requerimiento 40.71 2017 el requerimiento está formalizado por tráfico de drogas tenencia de municiones el tráfico como ya dije tiene pena de crimen lo cual lo deja fuera de toda pena sustrutiva y además conforme al artículo primero insisto final de la ley 18.026 establecido por la ley 20.931 las penas deben sumarse con lo cual tampoco tiene derecho a pena sustrutiva respecto al requerimiento 41.09 2017 en este caso es una persona formalizada por temuniciones sin embargo tiene una condena anterior de 2 de abril 2013 por microtráfico a 61 días que cumplió recién en el año 2016 con lo cual se aplica el artículo primero insisto tercero de la ley 18.026 que no fue impugnado que establece como dije que una persona condenada por crímen o simple lit estableció la ley 20.000 no tiene derecho a pena sustituido nuevamente en cuanto al requerimiento 41.11 2017 señala que en este caso la persona está acusada por tráfico de drogas tenencia arma a fuego tenencia municiones receptación ya el tráfico tiene pena de crimen lo deja fuera toda manera sustrutiva entendemos que además se debe considerar el número de delitos los bienes jurídicos afectados salud pública orden público y como dije creemos que tampoco sería acreedor a pena sustrutiva respecto al requerimiento 41.15 2017 esta persona está acusada por microtráfico tenencia arma de fuego tenencia municiones en este caso se aplica el inciso final del artículo primero de la ley de 2016 que establece en este caso las penas deben sumarse con lo cual claramente queda fuera de todo rango de pena sustrutiva todo el que la sumatoria de pena excede los 5 años respecto al rol 42.77 de 2018 esta persona está acusada por tráfico y liceto de drogas tiene pena de crimen son 166 gramos de cocaína más un porte de arma de fuego con lo cual creemos que se deben sumar las penas y no tendría derecho a penas sustrutivas finalmente la causa rol 4309 2018 en este caso si bien hay una audiencia de reformalización estamos hablando de un hecho futuro e incierto no se ha realizado actualmente se mantiene vigente una formalización por 4 delitos delitos tráfico de armas que parten pena de crimen porte ilegal de arma de fuego prohibida parte entre año y un día porte de arma de fuego convencional entre año y un día también y porte de municiones que tiene 541 días tres años entendemos que como dije si la defensa presentó el requerimiento en estos momentos debemos hacernos cargo de lo que hay actualmente el día de hoy y lo que hay actualmente el día de hoy es una formalización por 4 delitos con la sumatoria de pena excede los 5 años que permite la ley de 8.016 para acceder a penas un día con lo cual señoría se rechace el requerimiento de la representación de la causa muy bien muchas gracias enseguida por la intendencia de la región metropolitana de santiago la causa rol 4.306 tiene la palabra doña María José Peña adelante muchísimas gracias señoría la justrísima alego en representación de la intendencia de la región metropolitana con el objeto de que se rechace el requerimiento interpuesto por don Germán Urrutia que pretende la declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 1 de la ley 18.216 en efecto don Germán Urrutia fue condenado el pasado 15 de marzo por porte y lanzamiento de bomba incendiaria y por desórdenes públicos en el contexto de una marcha que se realizó el 15 de junio del 2015 alrededor de las 20 horas afuera de la universidad UTEM en efecto dentro de esas manifestaciones hubo barricadas y funcionarios de fuerzas especiales graban al sujeto lanzando bombas mortas hacia carros policiales con el objeto de que se ha rechazado este requerimiento esta parte solicita que se tenga presente el contexto y los hechos por los cuales ha sido ya condenado el imputado es de público conocimiento que en las marchas estudiantiles llegan sujetos que además de cometer delitos que tienen que ver con el desorden público es decir que atentan contra el orden público también llevan o portan armas contraviniendo la ley de control de armas y lo hacen específicamente para atacar a funcionarios policiales este caso no es la excepción en efecto se ve al imputado lanzando estos artefactos incendiarios contra un carro funcionando policial que es el mismo que lo está grabando además tenemos que tener en cuenta que el artefacto que utiliza el sujeto es uno que está absolutamente prohibido por dicha ley de control de armas en efecto las bombas Molotov que son botellas en las que tienen líquido en su interior inflamable tienen por único objeto producir daño al chocar contra la superficie digamos y que luego se proceda a incendiar esta superficie en este caso además estamos hablando de que se está tratando de producir daño a carros policiales que tienen funcionarios policiales adentro de él por lo tanto la gravedad de esta circunstancia indica que efectivamente la alteración del orden público ha sido tan grave que solamente podría cumplirse digamos el mandato ciudadano y por el que el legislador ha creado la ley de control de armas y ha creado este marco jurídico a través de una pena efectiva es por eso que esta parte solicita que se rechaza el requerimiento solicitado por don Germán Urruti muy bien señora ministra señores ministros tienen preguntas que hacer si no es así terminada la audiencia no es así no es así no es así